El obelisco, el monumento a la luna, de acá de San Marcos. Fuente Futurámica, aquí se hizo en agosto del 62. Había visto, había subido una foto del 67, estos sí son del 62. Ahí está por si le quieren tomar una captura de pantalla. Aquí está el monumento. Le falta agua, pero ahí anda. Ahí te puede resbalar. Así es como se ve, un poco más retirado. En frente de la panadería, donde está el equipo de fútbol, soccer de San Marcos. Por eso se llaman los panaderos de San Marcos, porque la patrocina la panadería de San Marcos. La Patrocina La Patrocina La Patrocina La Patrocina La Patrocina Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.